Buenas noches, Adagiza, a ti, al compañero Torrenolazco, a la compañera Francesca Pacheco. Pues mira, Adagiza, hoy tenemos el programa número 211, hoy 17 de julio del 2023 y comienza, está sumamente interesante el día de hoy. Y tenemos que comenzar con el último referido que hace el Departamento de Justicia, específicamente el secretario Domingo Emanuele, quien hizo un referido hoy a el FEI y refieren al exrepresentante Orlando Aponte Rosario, cosa que ya veríamos nosotros hablando de esto, de que este referido tardío lo veo, porque nosotros desde que ocurrió el primer incidente habíamos dicho, y la primera querella que llega a la Cámara de Representantes y que él trató de esconder bajo la enfombra desde ese momento, había que referirlo. Y en efecto, esto ocurrió José Francesca, hoy fue referido. Entonces, la DIPAC, que es la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, la División de Cuellos Blancos, recomienda al secretario que en ese informe se radique en cargo por el artículo 6.14b de la Ley de Armas, que es el apuntar o disparar armas de fuego. Supongo que ya habíamos escuchado que ella hizo, la expareja o la exesposa o la actual esposa, que debe estar separada, debe estar separado, hizo alegaciones de que este individuo la apuntó con armas de fuego. Entonces, también se refirió a un 3.1 por maltrato psicológico, un 3.2 en modalidad de maltrato agravado, ya agrediendo a la dama en presencia de los menores de edad. Refirieron un 3.3 también, amenaza, bajo la Ley 54, y el 3.5 que es el de agresión sexual. O sea, que básicamente todos los delitos que están en la Ley número 54 le fueron referidos. También, evidentemente todo el mundo sabe que eso es automático en los fiscales. Si hay un 3.2 en presencia de menores, pues viene atadito al mismo, ¿verdad? Este, el artículo 59 de la Ley número 46. Asimismo, que es el maltrato, el maltrato intencional. Y entonces, pues eso fue lo que le llegó al FEI hace unas cuantas horas atrás. El FEI ya me imagino que vendrá mañana con el comunicado de prensa, de que en efecto están evaluando el referido. Y asignarán FEI, porque en este caso, este, ¿verdad? Nosotros, y yo hablé hasta con, en otro programa que tú nos tuviste, José, que estuvo Francesca, y estuvimos hablando incluso de las fotos que se, que se filtraron, con, que este individuo la atacó con una figura en la cabeza, le rompió una figura en la cabeza, y no sé si tú tuviste oportunidad de ver esas fotos, José, donde se veían varios huecos en la cabeza, como del diámetro, te diría yo, de una moneda de cinco centavos, más o menos, eso es lo que yo vi. Así que nada, este, José, dime tú. Mucho tardó, mucho tardó este referido. Con toda probabilidad los van a erradicar todos los cargos. Le faltó nada más el 3.4 de la restricción de libertad a la persona, pero yo creo que con toda probabilidad van a erradicar casi todos los cargos. Es complicado, porque el 6.14 no, no lleva aprobatoria, no cualifica para aprobatoria, pero a Cosculluela le dieron una aprobatoria, una restricción domiciliaria, o algo así, o sea que puede irse con Cosculluela, acompañar a Cosculluela, José Cosculluela, ya. Y no hay mucho problema con eso. La situación ustedes no la ven fácil para este ex representante. No, no está fácil hace tiempo. Esa situación no está fácil hace tiempo. Adaisa, adelante. Porque hay foto, evidencia, video y testimonio. Ese es uno de los problemas mayores que tienen. Estamos hablando de un caso del E-54, que de por sí hoy día casi la presunción opera en contra, lamentablemente. O sea que la tiene bastante complicada, Adaisa, si el FEI no gana uno de estos cargos. Exacto. Si dan Jadí. O sea, que cierren el FEI y después de esto ya se acabó. Deberían, deberían mandarlos para, 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 para mona ver casos. Para mona, no para vieja ni para Culebra, para mona ver casos si no ganan uno de estos cargos. Porque la verdad que con, con lo poco que se ha filtrado, el testigo no de la daba más que suficiente para hacer, traerlo culpable por un 3.1 por maltrato psicológico. Pero eso es facilito, facilito, sin contar los demás cargos. O sea que, eh, Aponte, yo creo que va a votar su primer turno del bate en un desvío de ley 54 próximamente. Si yo fuese el abogado de él, ya me estuviera poniendo con el FEI. ¿Pierde la licencia como abogado? ¿Perdón? ¿Pierde la licencia de abogado? Sí, la puede perder. Si es traído culpable, seguro que sí. Con una ley 54 se pierde. Seguro. Nosotros somos quizás una de las profesiones más reguladas, Adaiza, de, de cinco, por poder que el Tribunal Supremo resuelva diez casos al mes. Y de esos diez casos, siete casos son de, o de suspensión o de reinstalación a la abogacía. O ya los habían suspendido y los están reinstalando, o los están suspendiendo. O sea, y con la mera apariencia, así ya dejé suelto el Tribunal Supremo, con la mera apariencia, es más que suficiente. Nosotros nos están dando bastante al dos. Porque no va a tener entonces cómo generar ingresos para pagar al propio abogado y para pagar pensión llamada. O sea, que va a estar apretado. No, no, Adaiza, no. Disculpame, no, Adaiza. No, seguro que no. Después le da un contratito al gobierno. Algún otro gobierno lo pone asesor por ahí y se gana cien mil pesos. El pobre. Después el pobre se gana cien mil pesos como asesor. Pero si licencia de abogado, ¿qué va a hacer? Asesorar sobre asunto legislativo. No tiene que ser abogado. De violencia de género lo pueden poner. No me asesoría. Yo tuve ocasión de ver la noticia del referido justo antes de entrar al programa. Yo puedo entrar con mis compañeros. La realidad es que aquellas fotos de las que hablamos Francisco y yo, que se filtraron, eran fotos evidentemente de las cuales causarían problemas serios a cualquier ser humano contra quien se erradicara un cargo, si esa es la prueba, ¿verdad? Habrá que ver lo que sucede, la disponibilidad de la dama durante todo el proceso también. Eso. Hablando de las cabezas rajadas, de golpes en el cuerpo, etcétera, aparte de que ella decía que la amenazaba, que la obligaba a tener relaciones sexuales con él, que le decía a los hijos cuando ella regañaba que no le hicieran caso, que ella estaba loca. O sea, que es daño emocional, psicológico y físico, de todo ahí en este caso. De todos los cargos, el más difícil de probar es el 3.5, que es la agresión sexual a una pareja. O sea, es un caso que pocas veces prospera. Pero si se articula bien, yo lo he visto prosperar y como fiscal lo he probado. Y entonces esto es una cosa que tiene que pensarla bien. Porque si hay un caso para disponer de un preacuerdo, que en eso, como dice José, yo era abogado de tuviera, me estuviera reuniendo con el FEI hoy. Es que si tú te arrojas a ver este 3.5 y sales culpable, son 50 años en Chirola. O sea, son 50 años en Chirola. ¿Cuál es el de restricción a la libertad y relaciones sexuales obligadas, que sería violación? ¿O cuál es el que le mete los 50 años? El 3.5, el artículo 3.5 de la ley 54, que es la agresión sexual, conyugal, ¿verdad? Esa tiene 50 años y esa del muchacho, en su vida útil, no vuelve a salir. O sea, con esto la pagan, acaba y vámonos. Ese muchacho tiene que ir, el riesgo es demasiado fuerte y tiene que ir reuniéndose, como dice José. Y va a tener que doblar rodillas para que ella lo ayude, porque aquí no tiene brevi. Y yo no sé, yo no creo que estén en buenos términos, porque por él estar diciendo que nada de eso era verdad y tratarla como embustera, entonces la puso rebelde. Y Francesca sabe lo que es una mujer rabiosa. A Francesca. En el que la usan y la engañan y la tratan de hacer quedar como una loca, hasta ahí llega uno. No, en el que se trató, ella había ido a la comisión de ética a testificar también, así que no debería estar en muy buenos términos con él. Para nada. Bueno, también hoy que lo conversaba con la compañera Francesca Pacheco segundos antes de comenzar, y es que en el tribunal de Ponce también, José no puede explicar sobre esto, acaban de declarar culpable el juez Ángel Llabona Folguera, ya estoy leyendo el comunicado de prensa, esto fue hace muy poco, salió cinco minutos antes de nosotros entrar al aire, culpable de los Napoleones de todos los cargos por el asesinato del joven militar Giancarlo Rivera. Yo no tenía duda en términos de que la prueba contra ayeron y Pietri Napoleoni era abrumadora y que lo iban a, y que era culpable de asesinato en primer grado. Bueno, así me deja boquiabierto el fallo del juez con relación a Ana Inés Napoleoni Medina, que yo entendía... Ese es el de la mamá. Ese es el de la mamá, que yo entendía, mi análisis de la prueba, ¿verdad? Y yo estuve pendiente, porque José lo sabe, estuve, vi la vista preliminar, pude ver el desfile de prueba en la vista preliminar, y yo entendí que la señora debió salir culpable del delito de desaparición de evidencia. Ese es el delito que yo vi ahí, que es cuando desapareció el celular del muerto, ¿verdad? Ese es el delito que yo vi en la destrucción de prueba. En cuanto a Jeromi, pues no tenía duda de que iba a salir culpable del asesinato. Deja a Francesca para los detalles del caso, que estoy seguro que lo recuerda. Pero pues ahí esa la perdía, aunque no la pronostiqué aquí, y eso se lo dije yo en privado a varios abogados en Ponce, que en términos de que doña Ana Inés sería culpable de destrucción de prueba. Pero está, y lo admito aquí, fíjate, públicamente, pude haber dicho... Este, yo pronostiqué ambos... Porque está en el récord de que no perdíamos ninguna. Sí, sí, sí. Pero es verdad, hasta ahora no ha perdido las que ha pronosticado aquí. Así es, está en la prematica al aire, ¿verdad, Francesca? No, no, para todos los amigos que nos escuchan, este es el caso famoso del asesinato del militar en Ponce, que iba en el Tuque en Ponce, conduciendo y que a buscar unos adornos de Navidad con su novia, lo intercepta una dama por ir en contra del tránsito, se asustió una situación entre ellos, y termina él muerto. Este caso, la vista preliminar se transmitió, no hacía el juicio, ¿verdad? El juicio se transmitió también. Entiendo que se transmitió también, sí. Pero acuérdate que ese juicio no tuvo mucha cobertura, Francesca. Porque como estaba a la par con el de Felipe Herdejo, Felipe Herdejo opacó eso y otros casos más que se están viendo en Puerto Rico, importantes. Pero Felipe Herdejo, olvídate de eso, eso acá para todo, pero dejo que continúe. No, no, en esencia, esos son los hechos del caso, conocidos por todos. Ese caso tuvo gran cobertura mediática, y hoy, justo al inicio de la edición nuestra de este programa, fue que conocimos de la terminación del juez. Este caso, para suplementar un poquito lo que dijo Francesca, se vio ante el Tribunal de Derecho, o sea, ¿qué quiere decir ante un juez? Quiero con esto decir que ambos acusados renunciaron al derecho a ver su caso ante un panel de jurados, y entonces se celebró lo que se llama un bench trial o un juicio por Tribunal de Derecho, y era el juez quien dirimía los aspectos tanto de la admisibilidad de la evidencia que se desfilara en el caso, que es el elemento primordial de un juez, cuando el juicio se va ante jurado, pero además toma la decisión del caso, que es emitir el fallo. Aquí no hay un veredicto, sino que es un fallo, los jueces emiten fallos, no veredictos, los veredictos los emiten los jurados, ¿verdad? Y entonces el juez emitió fallos de culpabilidad en todos los cargos. Dejo a José ahora para su análisis en torno al caso. Mi análisis en torno al caso. Realmente yo no debo opinar mucho, les voy a hacer un cuento para que ustedes vean la perspectiva de dónde estamos nosotros los abogados. A las 3 y 8 de la tarde recibí yo una llamada el día de hoy de una persona a la cual desconozco, increpándome por la forma en la que yo estaba llevando el caso de los Napoleones. Y evidentemente yo no soy el abogado de ese caso, el abogado de ese caso es mi hermano, quien yo creo que es un excelente abogado. Estamos de acuerdo con eso. Yo doy fe de eso. Mi contestación fue bien simple. Nosotros los abogados hacemos nuestro trabajo, al igual que los fiscales hacen nuestro trabajo, y nosotros no determinamos si una persona debe o no debe estar presa. Mucho menos se debe esperar que un abogado entregue a su cliente para que cumpla porque piense que la persona es culpable o no. Si esa es la posición del abogado, lo primero que va a hacer es renunciarle a su cliente. Seguro. Si creen los canones de ética, ¿verdad? Y si tiene algún deber moral también. Nosotros, porque representemos a una persona, quiero dejar esto bien claro, porque representemos a una persona, nos quiere decir que simpaticemos con lo que es el impute que haya cometido. Estoy hablando de casos de asesinatos, estoy hablando de casos de agresiones sexuales, actos nacidos, de todo tipo de casos. Nosotros no representamos a las personas, los abogados de defensa, porque estemos de acuerdo con lo que es el imputa, porque entendemos que la conducta de esa persona sea o no correcta. Simplemente nosotros representamos los derechos de cada persona, pero eso, el tiempo provocará que la inculca en algún familiar y en ese momento puedan querer que sean representados los derechos de esas personas. en el caso de Pietra y Napoleón, a mí me sorprende, ¿qué puedo decir? Me sorprende la determinación del juez, de igual que forma que a Sánchez en relación particularmente en cuanto a la decisión de la mamá, pero me da la impresión de otra cosa. La prensa está tomando decisiones. aquí en casos de embriaguez hay una reportera que porque está cubriendo cabalmente la supresión de evidencia del caso que se está llevando con la acusada de tener un accidente y provocar la muerte del hermano del artista Alcángel los fiscales le tienen miedo. Los fiscales se preguntan qué presión ella puede ejercer en los casos. Me preocupa porque si es necesario que la prensa ejerce una presión particular para que los fiscales cumplan su trabajo pues da mucho que decir. Si es necesario que la prensa ejerce una presión particular para que los jueces cumplan su trabajo da mucho que decir. Si uno como profesional tiene que esperar que un tercero ejerza presión sobre él para realizar su trabajo no deberías cambiar de profesión. Vete a una guardería de niños a cambiar el pan pero no hacer otra cosa para que nadie te ponga presión y te diga cómo tienes que hacer tu trabajo. Y no actúes por presiones actúes por la convicción que tú tienes y por los galardones que tú puedas tener como profesional. Pero la determinación del juez conforme a la prueba mi percepción que no está no es acertada yo no estoy diciendo que que Jeremy Piedra y Napoleón fuese inocente no estoy diciendo que la mamá fuese inocente estoy diciendo que el derecho hay unas categorías hay unos asuntos de participación que se deben dirimir no dejarse de presionar por lo que piensen entonces estamos al igual que en el tribunal apelativo en el tribunal federal se trae casi todo el mundo culpable y tenemos que ir al tribunal apelativo a revocar las determinaciones sucedió en el caso de Héctor Martínez sucedió en el caso de 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 estos de reggaetón este como es que se llama este si el de Japipina de Japipina que lo trajeron culpable en unos cargos y el tribunal apelativo tuvo que esto entonces tienen que ser jueces que no reciban la presión directa jueces que no estén que no estén relacionados a la prensa los que tomen las decisiones parece que en este caso no hay apelación posible seguro que sí seguro que sí yo la veo yo la veo y particularmente particularmente con la mamá yo la veo el testimonio lo repito el testimonio de la que yo escuche de la única de la testigo de hechos yo no recuerdo el nombre ahora lo discutimos aquí ella dijo que después que el oxiso le echa el pepper spray a la señora la señora coge el teléfono y llama al nene al hijo y le dice ven que me hicieron algo y el hijo baja y alegadamente y ocurre lo que sucedió pero en ningún momento ella le dijo ven y dispara ven y mata eso no sucedió y si eso no sucede yo no sé cómo le puedes poner el título de cooperadora o coautora que es el cargo que se le imputa aquí yo todavía no lo veo hay muchas personas que la quería linchar la prensa la quería linchar pero ya cuando caigamos al caso de Berlejo que yo creo que vamos a caer de nuevo en el caso de Berlejo le voy a explicar lo que está sucediendo cuando la prensa quiere traer culpable a alguien o el único caso que no ha querido traer culpable a alguien pues fue el caso del manco que la prensa lo exoneró pero pero hay directo así pues vamos Francisco mira ahora para Berlejo o vas a traer otro tema no no dentro de esto y entro a Berlejo inmediatamente entro a Berlejo inmediatamente en términos de la mamá Ana Inés este Napoleón yo no vi prueba de asesinato en primer grado y te digo por qué ahí hubo unas manifestaciones ella dijo unas cosas pero en ningún momento la prueba apuntaba a que está incitando a un asesinato en primer grado este a que se cometiera ese delito y yo una vez lo hacía con José por bromear aquí lo estaba fastidiando de que oye había prueba para determinarle causas estaba flojita pero había prueba para determinarle causas flojita era pero tenía tenían algo pero a juicio imposible entonces este hay quienes decían bueno debe traer la culpable de robo del celular y absorberla en los demás y yo digo que tampoco esa tampoco debe traer la culpable de robo porque la intención de ella no era robarse un celular la intención de ella era destruir la evidencia y que era lo que ese celular transmitió al 911 o a quien fuera a quien se haya abierto la línea y esa era la intención específica de ese caso por lo tanto dentro del mismo código penal hay un principio de especialidad y tú tienes que dirigirte a qué estaba pensando el acusado en el momento en que cometió los hechos y a qué iban dirigidos esos hechos era robar o era desaparecer evidencia pues yo entiendo que iba dirigido a desaparecer evidencia por lo tanto ese es el delito por el que respondía la señora es antipático porque eso es lo que tiene creo que son tres años este y entonces pues la gente la quiso linchar la gente la quería linchar y el caso como te digo tomó un giro de opinión pública bastante amplio y fue opacado por lo de Félix Verdejo y súmale a eso varios periodistas que estaban estudiando leyes y entonces creen que son ya abogados y entonces les encantan este tipo de temas y especulan muchísimo pero nunca han estado en un tribunal litigando y eso también es peligroso demasiado 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 y oye nunca han visto un caso penal en su vida este porque una cosa es lo que te siguen en la facultad de derecho y de lo que te acuerdes después para estudiar para el examen y lo que te acuerdes y lo que te acuerdes en algún momento cuando estudias para la reválida pero si no lo practicas nunca no lo practicas nunca esto es una cosa este verdad yo he escuchado disparates acuérdate que aquí también hay programas con aquí hay programas con personajes José te suelto esto rápido aquí hay programas con personajes tú tienes este un programa de radio donde abogados de defensa dicen que son una fiscalía entonces argumentan como fiscales que es una cosa que yo digo pero vean acá hasta donde llegamos de verdad es como los luchadores que tienen unos personajes pues entonces así entonces viene otro que nunca ha practicado el derecho pero es abogado está bien es verdad eres abogado pasa tú la reválida pero pero no eres abogado o sea el abogado como lo explicaremos el domingo con el libro último libro que escribí eso te hace el abogado se hace al andar te graduaste de leyes pero no eres abogado no has litigado no has hecho nada exacto el abogado se hace al andar ese andar en los tribunales día a día en los pasillos del tribunal en las cortes de justicia en los distintos tribunales de la isla y entre culpables inocentes te haces abogado esa es la realidad no hay otra y entonces pues tenemos una prensa algunos miembros de la prensa que creen que saben más que los que saben de verdad más que los que estamos en los tribunales todos los días y que vivimos de esto porque lo hacemos todos los días y lo hacemos con un compromiso con la profesión que escogimos de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance conforme a nuestras capacidades y los cánones de ética que nos regulan eso es lo que uno pretende todos los días y si en eso en esa pretensión de todos los días nos dan la razón todos los días pues mejor ¿ves? este pero eso es lo que pretendemos los abogados día a día este José Francesca en estos días Antonio Zagaldía que no es una persona no es santo de mi devoción ni la de Sánchez tampoco somos conscientes de eso le dijo a una persona de la prensa le cuestionó por qué estaba tan parcializada y ahora me pregunto ¿la prensa está para informar o desinformar o está para crear opinión? no está para llevar agenda muchos ¿sabes? para llevar agenda y me ciertamente me preocupa tengo que decir que muchos están confundiendo también la profesión porque una cosa es esto que nosotros estamos haciendo aquí esto es un programa de análisis y yo no trabajo para un medio donde tú ponchas de 8 a 5 y recibes instrucciones de un supervisor en una mesa de redacción que te dice lo que tú vas a trabajar hoy fíjate que el periodista de televisión y de radio no decide qué va a cubrir cuando llega poncha y se enfrenta a su jefe que dice en la bitácora tú hoy vas para el Capitolio el otro va para Fortaleza tú vas para el tribunal tú estás asignado a tal cosa y esta es tu tarea de hoy o tienes dos reportajes para el día de hoy y tú tienes que trabajar con eso en nuestro caso nosotros analizamos y opinamos entonces hay gente que está ejerciendo las dos o tres funciones está en un programa de análisis en televisión después entonces está en un programa de radio de entrevista que está entrevistando a políticos y a diferentes abogados de diferentes personas entonces te vas al otro periódico y estás entonces para hacer una columna de opinión entonces estás mezclando varias cosas en la profesión y es bien finito si no lo sabes hacer pues obviamente está difícil y entonces tienes después su propio espacio en internet donde entonces también hacen otras situaciones de cosas entonces a veces a uno le cuestiona cuando tú comentas por Twitter y Facebook y tú dices bueno tú lo puedes hacer pero si yo fuera una periodista de 8 a 5 de un trabajo que poncha y demás el canon de ética no te permite hacer lo que yo hago analizar o opinar no te lo permite tienes que leer los códigos de ética el relacionista público tiene un código de ética y el periodista tiene otro y es bien claro y bien específico y no te permite estar haciendo eso entonces yo no sé hoy ahora la gente quieren ser ellos la noticia y entonces son faranduleros y está tú sabes está como que ya tú no sabes quién es el periodista y quién es el farandulero y dónde estamos y quién es el analista y quién es bla 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 eso tú tienes toda la razón hay mucha confusión y pues la gente se aprovecha de eso por los likes y todas esas cosas clasismo y la gente se aprovecha